Y hoy en el Día de la Tierra, la policía y varias fundaciones impulsaron una campaña para crear conciencia por la conservación del medio ambiente. El Grupo de Gestión Ambiental y la Fundación Carlos Portela impulsaron su campaña de recolección de tapas plásticas como forma de colaborar con la calidad de vida de los niños con cáncer. La labor adelantada por la Fundación Portela está cobijando a hijos de uniformados de la policía que padecen de esta penosa enfermedad. ¡Gracias!